Amigos, acá amanecimos en un nuevo día y cuando estábamos dejando la maravillosa ciudad de Iquique, si no vieron el episodio especial Iquique, no se lo pierdan porque estuvo buenísimo, los ches nos dijeron, no chicos, no se pueden ir de Iquique sin que Mari supere su pánico a escalar. Bueno, buscaron un lugar en las afueras de Iquique, estamos yendo para ahí a un par de kilómetros nada más, así que seguimos por acá dando vueltas por Iquique y bueno, nada, veremos qué sale de esta nueva experiencia de escalada de Serme Suerte. Y cuando íbamos de camino a este lugar que encontraron los ches, se les quedó la camioneta en una subida, miren lo que es el lugar en donde pararon los ches, va, no pararon, se les quedó la camioneta. ¿Qué pasó? Teníamos poco combustible y en la subida nos chupó y se puso. Aparecen amigos Iquiqueños a darnos una mano, así que vamos a ver si ahora arranca la camioneta y si no la vamos a tirar con la camioneta de los chicos. Vamos a ver, momento de la prueba de fuego. La prueba de fuego. ¿Qué le pasó? Cuando se desceba. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Nos quedamos sin combustible. ¿De qué? Sin combustible y la subida. Ah, ¿me has hallado? Ah, sí, combustible. Sí. Salí para la mente, los pacos. Ese, cuando saques tengo que sacar los tacos yo, ¿sí? O sea, tenemos que ver para que no los pise con la rueda de atrás. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Hasta cuándo vas a sacar acá? Hasta, vamos a ver. Acá en Iquiqueños se vuelve a ver. Estas son las situaciones que nos pasa. Ese preocupado por arrancar la camioneta y el señor que recién nos ve nos quiere saludar. Ahí me parece que se vuelve todo. ¿No estás tirando y empujando? No, eso es para que no se vuelve. No puede ser, esa es la otra. Ahora la última. Lo que sí se arregló la rueda. Listo, vamos a tirarla porque si no la voy a dar. La vas a matar. Me parece que querían contar de qué tinta. ¿Tú vengan a dar la rueda que es más gruesa? Acá Julio y Marce que vinieron al auxilio. Son amigos de acá de Iquique. Bueno, tienen una linga. Vamos a poner una más gruesa porque el ches móvil es medio pesado. Así que tenemos miedo que se corte. Vamos a dar la vuelta porque la camioneta de Julio tiene el gancho adelante. Y si no vamos a romper dos camionetas. Ustedes las veo muy acá como espectadoras de lo que está pasando nada más. Están charlando. Haciendo sociales. Bueno, nosotros vemos cómo sacamos la camioneta. Tranqui, ustedes sigan en eso. Vamos a dar vuelta acá. Ahí viene Julio. Vamos a poner la camioneta de frente. No voy a arrancar. Va a ser solo para sacarla. ¿Solo para sacarla? Cuando levante está el taco o le va a sacar Chilo? Dale, 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 dale. Ahí baja, ahí baja. Momentos de tensión. Momentos de tensión en el ches team. Se trabó el volante. ¿Pero por qué se trabó el volante? Porque Chilo tenía el shock. Y vos viste cómo. Mientras tanto, nosotros laburamos Carlos sacándonos fotos. Mirá, acá de Iquique. Otro más. Lo lamento, pero alguien tiene que grabar así que no voy a empujar. Con otra mano. Todos acá empujando. Cuidado que está ahí adelante. Che, esquivá, esquivá el mamotreto. Está adelante. San, 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 san. Vamos que arranca. Sí, arranca, arranca. Necesito un poquito de envión y vamos. Dale. Ya la... Ustedes hicieron parte del trabajo, chicos. Esto es. Por poder argentino. Horas de entrenamiento. Gracias Carlos, Julio, Marce. Mirá. Bueno, la Chilo que... Chile y Argentina unidos para sacar a la gente. Para sacar el Chimovil. Eh, 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 eh. Pará. Son las 11 de la mañana. Así que arrancamos así, chicos. Vamos a ver cómo sigue el día. Llegamos a este lugar tan especial que es nada más y nada menos. Miren lo que tengo acá de fondo. Esta duna increíble, espectacular. Que acá del otro lado vinimos a hacer sunboard otra vez. Si no vieron el episodio, se los dejamos para que lo vean. Y ahora vamos a hacer una escalada distinta. La Chilu dijo, es una escalada diferente, alternativa. Distinta a la que probaste la otra vez. Yo ya no sé qué pensar. Confía, confía en Mario. Tomari va a hacer su segundo intento escalando. Bueno, acá arriba está la autopista. Si escuchan ruidos de autos, es porque acá arriba está la autopista. Y la escalada se hace en los paredones de la autopista. O sea, lugares que jamás hubiésemos conocido si no estábamos con la Chilu. Guille, ¿qué onda? ¿Te lanzás de nuevo a la aventura de escalar? No podés decirles que no, viste. No podés quedarte tomando unos mates tranquilos acá. No, no, no podés. Yo fui a correr, tranquilo. Pero no, la Chilu acá y ese nos trajeron a escalar una pared. Culpa de Maca. A escalar una autopista. Culpa de Maca que es la que equipó esta pista. No, ¿cómo está? Esta ruta. Esta vía. Esta vía. Estoy aprendiendo el término, chicos. Habla vía. Bueno, sí, pero está en la ruta. Bueno, sí, pero está en la ruta. Bueno, se viene el momento que todos estamos esperando. Momento extremo para Mari. Momento extremo. Estamos preparando el arnés. Esta a darle cuerda. Tiene pasta, tiene pasta para la cara. Tiene pasta, tiene pasta. Ay, chicos, ¡qué cintura! Ahí va. Bueno, lo primero, para Chilu, ¿sabés qué me hacés eso, por favor? Hay que correr bien todas esas mochilas y cosas. Si, por mamá que caiga. No, no porque caiga, para que vos estés más cómoda. Bueno, le mando un besito a mi mamá si me está mirando. Estoy muy feliz de este mundo. No, le mando una cara a mi. No, no. No, no. Ya no! No, no, no. No, no. No, no me da miedo. No, no. ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito para decir, Mari! ¡Qué bonito para decir campeona! ¡Bien, eh! ¡Los brazos! Bueno y acá estamos con Maka e Igor que gracias a ellos esta vía está instalada acá así que cuenten cómo pueden seguirlos y cómo pueden apoyar el proyecto Bueno, los invitamos a todas y todos a seguir nuestro proyecto en arroba muro y un bajo del y un bajo del dragón para que puedan ver cómo ha sido la experiencia de abrir un espacio un espacio de recuperación urbana un muro en medio de la ciudad en medio de la duna en la duna más grande urbana más grande del mundo pero eso así que bueno chicos, mil gracias por haber facilitado todo esto y bueno, permitir que que un montón de otras personas vengan y prueben la escalada nos estamos yendo de esta experiencia de escalada que no fue tan frustrada como la anterior todo lo contrario no, no, todo lo contrario un éxito la jornada gracias a los profes de ahí atrás Chilu y ese, dos capos y ahora sí llegamos al barrio que nos albergó durante toda nuestra estadía acá en Iquique miren lo que es la vista que tuvimos durante todos estos días acá como nos íbamos a querer ir pero bueno, volvimos al barrio a descansar tomarnos unos mates, editar un rato y mañana a palpitar lo que se viene arranca el primer partido de Argentina 7 de la mañana así que a madrugar es muy temprano son las 7 de la mañana y estamos acá queriendo conectarnos para ver el partido chiquis arrancó el Mundial y jugó a Argentina ¿por qué no nos podemos conectar? y mientras estamos esperando que termine el entretiempo miren lo que nos regalaron ayer Miriam y Daniel una pareja de acá de Iquique nos hicieron un arbolito de Navidad tejido que dice Guillemari, pelu y gris no, no, no la cosa más tierna que hemos visto en los últimos tiempos gracias chicos son un amor la gente sigue llegando al baile ahora me vino con cafecito los vecinos se suban acá al partido acá estamos decí que no tenemos el proyector no tenemos la cosa más tierna una cosa pegada 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 ¿qué pasó? ¿qué pasó? se acaban de cagar las vacaciones ¿qué pasó? Chilu, yo no quiero decir nada no, Chilu ¿viniste? tres goles hicimos el primer coso y ahora apareciste vos sí, venimos, ¿no? sí, por los anularos no, no I can't believe it ¿qué pasó? no no me llamo a matar tres más sin más y piruletas sí, fue sí, fue no, chicos no arrancamos el Mundial ¿por qué? no es imposible no es imposible como pasa Maradona le tiran veinte personas Ezequiel denota angustia y no para de comer no para de darle a la galletita del nerdy que tiene pero tira la para delante ah, mira, festejó como si ganaba el mundial Arabia no esperaban todos los pechos fríos y Messi perdió la magia, está claro un giorno tristísimo arrancamos el mundial perdiendo el primer partido, no lo podemos creer porque arrancamos al alto y bueno, como sabes que pasa ¿qué dices? Bienvenidos a una nueva edición del NotiNews Especial Qatar 2022 Si bien fue un trago amargo el que tuvieron que pasar los chicos de la ruta y sus amigos los Ches al presenciar la primer derrota de Argentina ante Arabia Saudita recibimos noticias de último momento que confirman que Argentina habría recuperado la victoria frente a su rival de México ganando 2 a 0 sin embargo, hay polémicas declaraciones de Guillermo quien no estuvo muy de acuerdo con la performance del equipo ¡Ganís! ¡Ganís! ¡Pero ganamos! Sí, pero... es tirar una angustia porque no juegan a nada todo el tiempo esperando ganando un milagro bueno, acá el DT no está no está de acuerdo con el resultado del partido no, contento porque ganaron pero es como... el miércoles va un buen miércoles y ya no vamos a sufrir porque ya está pero después... ¡Oh no! ¡No para nada! ¡No para nada! Polémicas declaraciones de Guille respecto de la performance del equipo argentino veremos qué repercusiones tiene en las redes sociales quédense atentos para más novedades de cómo los chicos de la ruta viven su primer mundial fuera del país Amigos, nos estamos despidiendo del ches... ¿Dónde está la chis? ¡Ah, la chis está ahí! ¡Ah, la chis está ahí! ¡La parte importante! ¡La parte importante y la chis! ¡Y la chis! Porque bueno, no sabemos si nos vamos a volver a ver nosotros estamos arrancando para Pica y los chicos todavía tienen actividades acá así que... No, los chicos ya cambiaron el domicilio aquí básicamente no se van más todavía tenemos una semana y media acá así que nada Así que no sabemos si esta es una falsa despedida o una despedida definitiva del ches team pero bueno, por lo menos la pudimos documentar ¡Ah! En cualquiera de los dos casos quedó documentada La Chilo apuesta a que vamos a pasar Navidad juntos ¡Veremos! ¡Vamos por la Navidad! ¡Pasa Navidad juntos! ¡Pasa Navidad juntos! ¡Nos vemos en Pica! Ya con la despedida de Iquique venimos a ver a Miriam que nos salvó con el agua la ven por ahí atrás ahí atrás que nos salvó con el agua una genia así que me lo pudimos estar tanto tiempo acá en Iquique gracias a ella también porque nos convidó de su manguera y a Daniel también y a Daniel que nos hizo unos pancitos ahora para comer unos capos así que... dos genios, dos genios así que bueno esta es una muestra del amor de Iquique que nos llevó y aprovechando que estamos dejando la ciudad de Iquique queremos agradecerles pero realmente un montón a todos los iquiqueños e iquiqueñas que se han acercado a saludarnos la verdad nos han tratado de 10 nos han traído un montón de regalitos bueno que no eran necesarios pero los agradecemos un montón se han preocupado porque no nos falte agua la verdad es que han sido amorosísimos hasta nos han invitado a ver la inauguración del mundial con un asadazo así que realmente no nos podemos quejar Iquique nos ha tratado de 10 y le hemos pasado increíble en esta ciudad el momento doloroso del viaje ¿no? ¿cuánto hay que darle de comer en la camio? y entre los dos tanques van a ser como 100 lucas 100.000 chilenos 100.000 chilenos está listo ¿eh? sí por eso nos tienen que mirar todos los videos bancarse 30 segundos de la publicidad dejarnos un like y dejarnos su comentario así podemos seguir dándole de comer a la camio bueno y acá parece que nos estamos encontrando con un retén ¿qué cosa pensó que era así? transporte casi no nos dejan pasar confundiéndonos con transportistas porque parece que hay un paro de camioneros un paro nacional pero a los turistas los están dejando pasar turistas y particulares turistas y particulares les agradecemos a los muchachos camioneros por tener esta deferencia de dejarnos pasar y continuar el camino por su país gracias estamos pasando en este momento por la localidad de Pozo Almonte ¿cómo? Pozo Almonte Pozo Almonte estamos yendo camino a Pica como ya les contamos lo que no les dijimos de Pica es que está considerado un oasis en el desierto así que bueno como siempre dispuestos a sorprendernos dispuestos a encontrarnos con muchas frutas porque nos dijeron que es una zona una zona de mucho mango mucho limón mucho cítrico así que bueno nada comeremos muchas frutas nos hace falta buen día amigos y acá estamos amanecimos en Pica este pueblo del interior del norte de Chile y acá como siempre que hay una plaza quienes disfrutan Pelu y Gris ya se les hizo rutina que Guille lo cepille así que bueno acá están disfrutando del spa matutino y Pelu que queda como una esponja Gris aprovecha para comer pastitos venían de estar en la playa y no habían tenido plaza así que están disfrutando un montón de este pequeño espacio verde que encontramos acá en Pica Amigos nos vinimos finalmente a Pica este pueblo que está a unos 100 kilómetros de Iquique y que tanto nos han hablado y nos han recomendado que vengamos a visitar así que acá estamos lo vamos a recorrer tiene varios atractivos uno de sus principales es sus frutales nos dijeron que hay distintos tipos de fruta que deberíamos probar no sé si es la época pero vamos a ver vimos muchas naranjas mucho naranja mucho mango pomelo hay el limón de acá de Pica parece que es especial para el pisco sour así que nos vamos a llevar algún limoncito para hacer un pisco amigos vamos a recorrer Pica este lugar es muy tranquilo este lugar le llaman el oasis el oasis de Pica ¿por qué le subió a usted? llaman el oasis de Pica porque está en el medio del desierto pero como está atravesado por ríos subterráneos que es incluso donde después hay emergente de estas aguas y uno se puede ir a dar baños termales perdóname no vimos ni una moto en todos los días ahora pasa una moto por acá en un momento estamos grabando gracias amigo parece a propósito desde que llegamos ayer no hay un ruido no hay un ruido dijimos hagamos a grabar sin micrófono sin micrófono porque no pasa nada total no hay ruido yo acabo de decir es un pueblo tranquilo tranquilo pasa una moto es así también es un pueblo que hay gente vive bueno entonces como les estaba contando ahora que pasa otro auto ahora vino todo el mundo Pica y Pica se convirtió en el centro urbano de la región no bueno de vuelta arranquemos de vuelta les decía que Pica está considerado un oasis porque está atravesado por ríos subterráneos que es lo que le dan justamente la provisión de grandes caudales de agua siendo un oasis en el medio del desierto yo tengo que editar todo esto otra de las particularidades que tiene Pica es su iglesia que es muy antigua es del 1600 y es la iglesia de San Andrés de Pica y justamente en un par de días se viene la festividad de San Andrés así que es una fiesta importante para el pueblo el pueblo se está preparando y ahora te voy a mostrar lo que vamos a mostrar llegamos cinco días antes nada más cinco llegábamos cinco días después y veíamos el pueblo en plena celebración y no nos podemos ir de Pica sin probar uno de sus famosos jugos naturales dicen que son buenísimos vamos a ver para, vení vamos a pedir de mango obvio te voy a pedir uno de agua de mango está riquísimo o sea se nota con mucha fruta poca azúcar re natural y eso habría que bajarlo comerlo con algo viste que yo no soy acá la que le gusta los óleos porque que podría ser aquel señor vende empanadas choclo y nos vinimos hasta donde estaba Patricio porque nos vino diciendo que ya lo escuchamos que decía tenía pasteles empanadas chaparrita chaparrita pastel de choclo en masa pastel de choclo en masa que no hemos probado hasta ahora así que no podíamos irnos invictos de chile también hacemos la empanada pequeña que en ninguna parte más de chile la hacen acá pica pequeña empanada pequeña esa es de cebolla queso y esto queda aquí al paladar todo esto ah están ah si esas empanadas son un oh mirá las empanadas este me busco ¿cuál? ese listo espectacular espectacular lo que pesa guille chocho con su pastel de choclo no pero aparte pesa medio kilo el pastel de choclo y acá se viene el momento de la verdad ahí nos encontramos con Patricio que los hace y con la madre de Patricio que parece que es quien le pasó la receta la masa no la masa riquísima por eso dio un mordisco chiquito ahora voy a dar un mordisco grande disculpen pero oh que mordisco ah tiene carne claro es un pastel riquísimo mmm mmm buenísimo tiene razón Patricio exquisito después de recorrer el centrido de pica nos estamos yendo a la cocha que es como no es un balneario porque no sí un balneario donde hay aguas termales así que estamos yendo para allá vamos a ver qué onda vamos a chusmear primero estamos yendo caminando nos dijeron que era cerca pero ya estamos cansados calor así sí no sé si era el mejor o no llegando ya a la cocha y todo en la previa de la llegada hay una cuadra donde hay muchos puestitos de jugos naturales y estamos viendo que allá venden fruta así que bueno vamos a chusmear a ver qué nos encontramos ya veo por acá de lejos unas naranjas acá Magda nos está contando la variedad de limones que tenemos y acá están los tradicionales que miren lo que son súper pequeñitos y acá estos que son los esmeraldas son dos variedades que se cultivan acá en la zona después tenemos guayabas mangos y bueno y naranjas que ya conocemos Guille se sacó el gusto y se compró limoncitos limones guayaba y unos alfajores unos alfajores para completar el pastel de choclo y el jugo que me tomé listo no nos queda nada por probar nos podemos ir de chile con choc el gordito que no puede aguantarse tuvo que abrir y comerse probar la guayaba ay no le gustó no le gustó no le gustó me imagino otra cosa compré un montón las vamos a hacer el licuado o mermelada o mermelada ay no le gustó le gustó no le gustó bueno ya estamos adentro de la cocha una cosa importante no hay que pagar si uno viene solamente a visitar el lugar pero si en el caso de que te quieras bañar así que nosotros vinimos a darle un primer repasito al lugar a ver que onda y después bueno si nos decidimos esa mullida acá en este lugar te podés venir a bañar con aguas termales no sabemos muy bien a qué temperatura están pero nos habían dicho que algo así como 36-37 grados y acá me encuentran respondiendo algunos mensajitos que nos dejaron por youtube y de paso aprovecho para hacerle algunas aclaraciones de la cocha el agua está a 26-28 grados y para bañarte tenés dos turnos el turno mañana o el turno tarde cada uno de ellos tiene un costo de 7000 chilenos por persona a razón de 7 dólares vos te hubieses metido y acá volvimos de nuestra vuelta por Pica ahí Gris que está preparándose para salir Pelu que también cada vez que volvemos les abrimos para que anden un ratito tomen fresco estiren las patas y volvamos para adentro amigos y después de este breve paso por Pica nos estamos preparando ya estamos casi listos ahí se está poniendo el cinturón de seguridad para arrancar ya al nuevo y último destino que vamos a visitar de Chile